Este lunes 2 de marzo se cumplen 14 años de uno de los sucesos violentos que conmocionaron a la sociedad regiomontana y al país, el crimen de los niños Peñacos, un acontecimiento por el que fue sentenciado Diego Santoy Riverol, conocido desde entonces como el asesino de Cumbres. A más de una década de distancia, el caso se ha vuelto a abrir luego de que Santoy Riverol, actualmente de 35 años de edad, ganó un amparo que le permitiría anular la condena de 138 años que recibió por haber sido señalado como autor de la muerte de los dos menores de edad. Santoy, en aquel entonces de 21 años, fue culpado de asesinar a los niños Eric Azur, de 7 años, y María Fernanda Peñacos, de 3 años de edad, hermanos de Erika Peña, con quien sostenía una relación amorosa. De acuerdo a las versiones dadas a conocer en el juicio, los hechos se registraron tras un disgusto de pareja. La tarde del jueves 2 de marzo de 2006, en la colonia Cumbres, en la ciudad de Monterrey, que desencadenó el presunto ataque de ira de Diego, que terminó con la vida de los infantes. Después de cuatro años de proceso, Diego Santoy Riverol fue sentenciado a 138 años de prisión el 11 de octubre de 2010. Sin embargo, la pena máxima del Código Penal del Estado de Nuevo León es de 40 años. El jueves 13 de febrero de 2020 se dio a conocer que los magistrados solicitaron una nueva sentencia del crimen, por lo que con ello se reabrió el caso y se repetirían las diligencias, mismas que comenzaron el pasado viernes 28 de febrero en el Palacio de Justicia. Se espera que Santoy realice las diligencias mediante videoconferencia desde el penal de Cadereyta, centro penitenciario en el que permanece recluido.